muy buenos días amigos de mundo android manía bienvenidos a otro vídeo más del canal quieres saber posiblemente qué aplicaciones te están espiando a través del micrófono de la cámara o del gps y quieres saber cómo evitarlo vamos con el vídeo bueno para evitar que nos espían simplemente nos vamos al menú de configuración esta prueba la hago en un teléfono con android puro sin capa de personalización nos vamos a la apartada de apps y notificaciones ahí nos vamos a avanzado y buscamos el apartado de permisos de aplicaciones ahí vamos a entrar y nos van a aparecer todos los periféricos y permisos que podemos asignar a las aplicaciones o quitar bien por ejemplo uno de estos es la cámara es muy común que hayan aplicaciones maliciosas que quieran utilizar nuestra cámara como en el caso de este juego que en algún momento en algún momento debía instalar mi hijo también es muy común el micrófono que es por donde más nos espían que algunas aplicaciones lo utilicen en este caso ya había alguna por acá no veo ninguna más pero ustedes mirarán las aplicaciones que tienen instaladas así lo mismo podremos hacer con la ubicación que es otro de los de los ítems por los cuantos nos pueden espiar por ejemplo hay muchos juegos que no tienen por qué tener acceso a la ubicación sin embargo piden estos permisos y cuando los instalamos pues simplemente en el momento de la instalación no nos damos cuenta y les cedemos los permisos de nuestro dispositivo para que simplemente no se despiden o tengan acceso al dispositivo por ejemplo a contactos o al almacenamiento interno entonces por lo menos con esto vamos a controlar a qué aplicaciones exactamente les vamos a dar los permisos por ejemplo en el caso ubicación obviamente se lo daremos a ways oa google maps oa whatsapp no sé pero habrán aplicaciones que definitivamente no deben tener este permiso bien así lo podremos hacer con todos los apartados con las llamadas con los mensajes de texto y este sería el procedimiento para un teléfono con capa personalización por ejemplo en el caso de este xiaomi entramos al menú de configuración buscamos el apartado de permisos vamos a verlo por acá y en permisos entramos a permisos de aplicaciones y nos aparecerán exactamente los mismos apartados en cualquier teléfono entonces haremos el mismo procedimiento y con esto nos aseguraremos de que ninguna aplicación sospechosa nos esté espiando por ninguno de los periféricos ni por ubicación y por la cámara ni que roben nuestros contactos ni que tengan acceso al micrófono bien amigos y si este vídeo te ha parecido útil como siempre regálame un buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía suscríbete al canal si no lo estás activando la campanita de notificaciones para que te decimos cada semana cuando subamos un nuevo vídeo muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta el próximo vídeo acá les dejo todas mis redes sociales chao chao